No sé de un bien que dolié, apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas, con la ropa llena, con nadie baila ¡Venga, tu roya! Y si se le maltenció Con el fin de hacerme padecer Pero recuerdo que vivo entre flores, y nuevos amores me sabrán querer Y si no fuera legal por mi amor Tu gozaría de mi protección Pero en el mundo tu fuiste traidora, la vacunadora de mi corazón La despedida de los senadores La despedida será esta canción Cuando yo me vaya de esa población Ahí está No, te da un pariente, te quedan un piquetito a Chaparro Chaparro, ¿qué tienes ahí atrás, Chaparro? Se me cae la mataron ¿Eh? Ahí tengo como cinco o seis Para hacer la brega cualquiera ¡Ay!